A pesar de que Edwin Kass fue criticado por haber asegurado que había vencido al cáncer cuando en realidad había luchado en contra del estófago de Barret, ahora decidió apoyar a quienes realmente lo necesitan ver. Fue el pasado 26 de agosto cuando en medio de una presentación el cantante y líder del grupo firme, Edwin Kass, anunció que le había ganado la batalla al cáncer. Si él tiene una hernia y tal, se va complicando, se va complicando, se va complicando. A mí me valió... Entonces eso se hace algo que se llama esófago de Barret. Y el esófago de Barret se hace cáncer. Su historia hizo eco especialmente en aquellos que no han librado esta dura batalla, por lo que le lanzaron un reto. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy me hicieron llegar un video. Véanlo, es este, es este, es este. ¿Qué onda compadre, güey? Sí, tú ya la libraste. Te reto cortarte el pelo por 500 mil pesos para mi medicamento contra el cáncer y el de mis compas. Porque aquí... ¡Uno, no, 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 no! Conmovido por los pequeños con cáncer, el mexicano de 29 años decidió aumentar la apuesta. Por cada peso que el público done, él pondrá la misma cantidad de su bolsillo. Me llegó al corazón. Pero yo creo que no nada más podemos juntar 500 mil pesos. O sea, yo los puedo poner, pero si ustedes ponen un peso, yo pongo otro. Entonces los quiero invitar a que me ayuden. Si se juntan 10 mil pesos, yo pongo 10 mil pesos más. Si se juntan 100 mil pesos, yo pongo 100 mil pesos más. Si se juntan 200, 300, un millón, yo pongo otro millón más. Entonces, que no sea nada más 500 mil pesos. Ayúdenme a salvar vidas, ayúdenme a ayudar a estos hermosos niños. Y no sé, no sé. ¡Ayudemos, ayudemos! Los niños reaccionaron emocionados a la respuesta de Cass, quien les dio un motivo para sonreír y cobijó sus esperanzas de vivir. ¡Sí! ¡Eso es Edwin! ¿Por qué quieren Nariz Roja? ¡Uno, dos, dos, tres! Bajo la leyenda Edwin Duplicará tu Donativo, la Fundación Nariz Roja invitó al público a aportar su gramito de arena, dando a conocer que en dos días ya se han recaudado 270 mil 723 pesos y que aún falta un millón 923 mil 277 pesos para alcanzar la meta de dos millones 200 mil para estos pequeños guerreros. Cabe destacar que fue la misma fundación a la que en enero, nuestro compañero Gustavo Adolfo Infante donó 100 mil pesos y con eso, nuevas ilusiones, esperanzas y vida para los beneficiados. De manera simbólica, ya el depósito ya está hecho. Voy a firmar este cheque a nombre de Fundación Becero Imagen Televisión y este que les habla. Lo hacemos con todo el cariño del mundo. Esperando, salvemos vidas con Nariz Roja a los niños que tienen cáncer. La misma, mira. Oígate, lo que dijo Erika, porque aparte Erika, digo, no tienen por qué saber, pero ella estudia la licenciatura en imagen, ¿no? Sí, la maestría en imagen pública. La consultoría en imagen pública. Entonces, ahí, pues sí, tiene todo que ver, ¿no? Con el cómo hay, el control de crisis. Claro, un control de crisis, ¿no? Muy bueno. O sea, porque sí, mucha gente se sintió lastimada por la tontería que fue decir Edwin Kass en el escenario y vencía el cáncer. No es cierto, no tenía cáncer. Afortunadamente, entonces, esa tontería se trasladó a una buena acción que fue una... Donativo. Un donativo para los chiquitos que padecen de esta maldita enfermedad. Cómo no, está muy bien manejado y asesorado ahí, se ve, porque también es una mala comunicación. Me imagino que su intención no era decir vencía el cáncer como tal, sino que le explicaron que podía ser un cáncer y él así lo expresó. De ahí vienen todas las notas que era, miente, dice que tiene cáncer y no, y se explica y nos ponemos a profundidad a ver qué era lo que realmente tenía y lo controla de esta forma, que ahí, obviamente, no hay nada que decir. O sea, estás ayudando a unos niños que realmente sí la están pasando muy mal y aprovechando la plataforma y la fama, ¿no? De la crítica a la inspiración. Muy bien hecho, Edwin Casper.